Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Oremos por los enfermos en este día. Gracias por acompañarme, hermano o hermana. Pidámosle a Jesús nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima. Que ellos se derramen sobre nuestras vidas. Entonces, oremos juntos a Dios. Oremos juntos a Dios por el consuelo del alma y la sanación del cuerpo. Si te es posible, allí donde estás, cierra tus ojos y piensa en Jesús. Habla con Él. Pídele en tu corazón por tu necesidad, por tu problema. O pídele por ese enfermo o enferma que conoces. Oremos juntos al Señor porque Él nos escucha, porque Él es bueno. Señor, aquí estamos, pidiéndote por todos los enfermos. Pidiéndote por todos los necesitados. Aquí estamos, Jesús, un lunes más. Rogándote. Invocando tu misericordia. Invocando tu bondad. Invocando, Señor, tu ternura. Señor, nosotros sabemos que tú eres bueno. Por eso venimos a ti. Queremos darte gracias por todas tus bendiciones recibidas, por todos los dones recibidos de parte de ti. Sabemos que tú nos das tantas cosas y tantas bendiciones cada día. Que casi siempre se nos olvida darte gracias. Gracias, Señor, por todo el tiempo que me dejaste estar sano. Gracias, Señor, por todo el tiempo que pude hacer muchas cosas. Gracias, Jesús, por todas las veces que gocé de salud. Y que no tenía ningún problema. Ningún problema físico ni espiritual. Y ahora que tengo problemas, ahora que tengo dificultades, me acuerdo tanto de cuando podía hacer todas las cosas bien. Hoy te pido, Señor Jesús, que me llenes de ti. Lléname de tu presencia. Inúndame en tu amor. Hoy me quiero postrar ante tus pies. Así como se sentó María, la hermana de Marta. A tus pies, a escuchar tu palabra. A escucharte como tú predicabas el Evangelio. Hoy me quiero abandonar, abandonar en ti. Hoy, hoy abandono en ti, Señor, mis enfermedades, mis problemas. Te pido, Señor Jesús, que sales, que toques y que liberes a todos aquellos necesitados. A todos los que están sufriendo, los que están pasando por enfermedades y por dolencias, Jesús. Te pido que hoy los abraces. Te pido que los llenes, que los transformes, que los fortalezcas, Padre mío, en medio de su dolor, en medio de su angustia, de su agonía. Sé que tú estás aquí junto a mi lado. A nada de temer, porque tú estás conmigo. Sé que tú estás aquí junto a mi lado. Yo me levantaré y sonreiré. Sé que tú estás aquí junto a mi lado. Sé que tú estás aquí, caminas conmigo. Triste ya no estaré, pues tú me das tu alivio. Sé que tú estás aquí, me tienes en tu mano Y no me soltarás, me amas demasiado Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti La vida no es vida Si te pierdo a ti La vida no es vida Sin conocerte a ti La vida no es vida Si te pierdo a ti La vida no es vida Sin conocerte a ti Lléname de ti Lléname de ti Hoy llena Padre mío Llena los corazones que están afligidos Llénalos de tu paz Hoy llena Señor Señor, a todos los que están escuchando este video, esta oración, llénalos con tu sanidad, sánalos, tócalos, con tu mano poderosa bendícelos, imponles tus manos Jesús, ve allí Señor a su lado, y abrázalos, y déjales sentir Señor que así, así como cuando tú te desapareciste, te desapareciste, apareciste a los apóstoles caminando sobre el agua, lo primero que les dijiste fue tranquilícense, no tengan miedo, soy yo, hoy tú también nos repites esas palabras, a todos los enfermos, tranquilícense, no teman, soy yo, tú Señor estás, estás allí, con el que sufre, estás allí Señor, con el que llora, estás allí con el que se siente solo y triste, no temas hermano, hermana, porque Cristo está allí, a tu lado, María Santísima está contigo, y no te abandona, no te deja, ellos te guían, ellos te levantan, ellos te fortalecen, solamente diles que te llenen hoy, con su presencia, que te consuelen, y que te levanten, lléname, de ti, lléname, de ti, lléname, de ti, lléname, lléname, de ti, 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 lléname, De a ti, lléname de ti, lléname de ti, Señor. Que Jesús te llene de su paz. Amén.